Con la paciencia de quien sabe que lo bueno tarda en llegar, esta jovencita escoge exclusivamente el delicado plumón, etéreo, como el vuelo del buitre. Con resina ha hecho un engrudo al que llaman ujú, y que le permite asentar perfectamente cada plumón. Poco a poco va colocándose el aire ya, una diadema que las distingue de los hombres, y que todas las niñas llevarán sobre todo después de su primera menstruación. Un detalle plumífero que contrasta con la cabellera zabache, de la que se sienten tan orgullosas las mujeres zoé, y a la que pasan el cuñuá, peine de cañas cada dos por tres. A veces, además de la diadema, tocan su cabeza con una kumunyá, copete de hojas de palma que combina perfectamente con una sencilla y cosmopolita cola de caballo. Si no viéramos de cerca a esta joven, pensaríamos que su tocado es de algodón en rama. Pero ahora ya conocemos su origen animal. No obstante, para el pueblo zoé, el algodón no es precisamente un desconocido. Es más bien un amigo necesario, el que llaman di yú. Llegado su tiempo, lo recolectan y lo domestican a golpe de rueca, como nuestras abuelitas. Este grupo de mujeres está haciendo hilo de algodón, material con el que, entre otras muchas cosas, se sujetan las puntas de las flechas a la caña. Los zoé no se visten con algodón, pero estas chicas saben bien cómo sentarse para no parecer impúdicas a pesar de su desnudez. Siempre sabiendo estar, según las normas de su pueblo. Nunca encontraremos a una mujer sentada descuidando su tuín. Los hombres tampoco van desnudos, ¿no? A estas alturas ya habrán comprobado que, entre otras muchas cosas, este es un programa nudista, pero con matices. Este hombre confecciona uno de esos matices. Está haciendo un ruguay, la funda peniana con la que los hombres van vestidos. Solo se lo quitan para hacer el amor y, por supuesto, cuando orinan, pero en la más estricta intimidad, sin más compañeros de viaje. Después de varios días de convivencia con los zoé, uno se encuentra tranquilo, contento de haber conocido a este pueblo culto, sofisticado en el trato, y también de descubrir que su compromiso con la naturaleza es verdaderamente especial. Aquí en esta maloca, además de seres humanos, hay animales de compañía, como este monito, que alegra las horas de ocio a su dueña. Hay diez especies solamente en esta maloca y muchísimas más en toda la aldea. Vamos a conocerlas. Este macaquiño lleva un collar de dientes de otro menos afortunado. Él es de la familia. Otros también, compartiendo mesa y mantel con su dueña. Parece mentira que los grandes cazadores de monos amnistíen a tantos para repartir cariño. Si un animal se salva de una cacería, automáticamente es adoptado como si fuera un familiar más. Aquí los niños aprueban con matrícula de honor la asignatura de conocimiento del medio y se responsabilizan en la tarea de alimentar y cuidar a sus mascotas. De todo tipo y condición es esta fauna casera. Hasta buitres hemos visto. Esta niña ha pasado la tarde cazando saltamontes para su pajarito. Tata es un trasto y siempre anda enredando en el poblado. Hoy sus travesuras son para esta pareja de yacamines que defienden su polluelo a la carrera y que le permiten a Tata y a su pandilla hacer ejercicio y forjarse como atletas. Guacamayos de mil colores, coatíes e incluso tortugas de tierra en este zoo sin el que no saben vivir. De todos ellos, las diferentes variedades de cerdos son las que adquieren una dimensión más trascendental. Estos son los únicos animales con los que se encontrarán en la vida de Ultratumba, en la que por supuesto creen los zoé. Además, a veces los sacan cuando van a cazar para que les defiendan del jaguar con su fiereza proverbial. Si tenemos que elegir una imagen, ahí va esta. Una mujer y su hijo, como ella dice. Las mujeres mayores adoptan un monito y en él vuelcan todo cuanto han sido. Ternura por ternura. Compañía en la tercera edad y quién sabe si en la tercera fase. La tercera fase. La tercera fase. Según la tradición oral de este pueblo, que cree que la luna y las estrellas son difuntos que vuelven cada noche para divertir a los vivos, el mundo se destruye y se crea a partir de un gran diluvio. Estamos en Amanu-hu, la estación de las lluvias, y es verdad, parece que la tierra fuera a reventar. Pero aquí nada se rompe y el agua se hace leche. Calidad de vida. ¿Han oído alguna vez esta frase? Hasta los tres años estará mamando este pequeñajo, y ese es un tiempo de gloria que no olvida su hermanito. Las madres tienen un sistema cómodo y eficaz para que los muchachos más activos no acaben en el fuego o echando la comida a perder. Todos juntos, pero no revueltos, cada uno en su sitio y en su debido momento. Ellos se dejan atar sin rechistar y ellas descansan un poquito. Su selva está llena de sitios con encanto y este es uno de ellos. Un desierto en medio del arbolado Amazonas. Por fin vemos la piel del bosque. Este es su lugar favorito para pasar un día de ocio. Los toeno vienen aquí para curarse el estrés, afortunadamente no saben lo que es eso. Varias familias vienen solamente a jugar y a darse un chapuzón, una vez más al encuentro con la naturaleza. Su parque acuático está en un río amable. Sus toboganes son de granito pulido. No hay duda, esta es la Sociedad del Bienestar. Nadan muy bien como sus amigas las nutrias. Y disfrutan del rubí de estas aguas como nadie en el mundo. Padres e hijos se relajan en una piscina secreta, milenaria, pura. Agua cristalina para gente sin contaminar, para gente dulce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!